Hemos incorporado un nuevo tipo de suicidio que no tienen, por ejemplo, la historia del rock. En cambio, tú pones chistes sobre el ISIS, en Twitter, sobre el ISIS o sobre Leticia de Oblera, y ya te estás suicidando. O sea, y es una cosa nueva que no tiene ninguna otra profesión. Sí, sí, sí. Tú lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé, el error fatal. El suicidio de guante blanco. El chiste siempre genera una reacción, que puede ser la risa, la indiferencia y la ofensa, ¿no? Por ejemplo, y la ofensa se puede considerar como risa en negativo. Yo considero que la ofensa es risa en negativo, de algún modo. Sí, es como en vez de darte un más cinco, un menos cinco, ¿no? He ido a alegrarme y acabo enfadado. A lo mejor el humor no es necesario tampoco. O sea, no es necesario. O sea, a la gente le ofende el chiste. Desde luego hay gente para la que no es necesario. El problema es el chiste, no la realidad. O sea, para esta gente el ofendidito es el que se ofende con el chiste, pero no con el hecho del que habla el chiste, con la realidad. Entonces, por ejemplo, quizá habría que no se haga humor. Por ejemplo, es como tú dices, los negros son monos depilados, ¿no? Y alguien te dice, ¿eso es una broma? ¿Qué broma es esa? No, no, que lo digo en serio, los negros son monos depilados. Ah, pensaba que estaba riendo. A veces la gente no sabe lo que va a ver y se lleva un chasco. Entonces, yo creo que, igual que en las cartas, no sé cómo lo ves tú, hay simbolitos para alérgenos. A lo mejor en los simbos de comedia debería haber lo mismo. Más allá de la calificación por edades, pues un simbolito de chistes. Incluye chistes de catástrofes, como si fueran trazas de pesca o... Muy picante. O muy picante, ¿sabes? Y creo que eso ayudaría a elegir al cómico de... Claro, pero que había no, la gente va... Ah, yo picante no. Eh, venga, dame comida, la que sea. La que sea, pero cuidado que puede morir. Igual con lo que tú dices, que a lo mejor hay que hacer shows de... Me va a ofenderte. El santo de llevado al humor, ¿no? Exacto. Lo que hay en ese intercambio de chistes... Saldo comedia. Saldo comedia, ¿no? Entonces... O sea, me mola, eso me mola. Como... Y en vez de aplausos, pues hay... Humillaciones. Ah, hay insultos. Te rías muchos escupes. Al cómico, el cómico te puede escupiar. Puede pasar. Hay chistes que me ofenden, por ejemplo, los chistes que no me entran, me ofenden mogollón. Digo, ¿ese chiste para qué? O sea, ese chiste debería ser ajusticiado. Eso ofende. Te has escrito para algo, pero no me está sirviendo. Me ofende. Anda, ve a la universidad y convírete en un aforismo o en otra cosa. O sea, como chiste no... En greguería. En greguería. Como chiste no vales. Sí. Que se joda el chiste. A ver, sería un poco como encarcelar una bala en vez de... En vez de al que dispara la bala. Seguro que se lo ha dicho... Seguro que se lo ha dicho algún cantautor. Si cuela, a mí me vale. Parece que estar legitimado te da derecho a hablar de cosas que si no lo estás, no. Si eres negro, pues se te ve en la piel. O si estás gordo, pues se ve que eres gordo. O el que va a ansiedad de ruedas y se ríe de su problema. Ah, mira qué bien lo lleva, tal, qué majo. Pero hay cosas a las que a lo mejor tú estás legitimado para hacerlas y la gente no lo sabe. Entonces creo que a lo mejor había que rotular, por ejemplo en tele o en internet, las legitimizaciones. En plan de, haces un chiste de cáncer y la gente no sabe si lo tienes o no. O lo tiene tu padre que se acaba de morir. Y entonces poner ahí debajo, ojo, padre muerto por cáncer. ¿Sabes? Como la gente, ah, diga, ah, vale, vale. Entonces que haga el chiste. O bueno, o decir, bueno, soy fumador, dame tiempo. Solución de... Mira, lo hemos tanjao. No hay. Pero yo lo que creo que sí hay es que estar a favor de la libertad de expresión incluye defender que esa persona pueda decir cosas que te molesten. Yo creo que eso es... Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Qué bonito. Eso es. De eso se trata. Jo. Te abrazaría. Yo. Yo.